Pa' mí quisiera que le cuente que no sufro, dime que un gran favor, su adiós. Se muerto que el que pasó, es algo que la quiero. Con mi cambio de amor, ya voy a vivir, lo debes saberlo. Se muerto que el que pasó, es algo que la quiero. Se muerto que el que pasó, es algo que la quiero. Se muerto que el que pasó, es algo que la quiero. No me critiquen porque vivo al otro lado, no soy un desarraigado, vine por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado, mis costumbres no han cambiado. Y mi nacionalidad. Soy como tantos juntos, unos mexicanos, que la vida nos ganamos, trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores, que hasta los mismos patrones, nos hablan en español. Verigeros. Veando cómo son los 38 años, toda Conocidos. La Vista, nuestra Vista, está en ese par deEMOL y todas, como están 빨aman y todas por mil caras. Un fantasía y una cintura sur la verdad. Mesías. y 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